El expediente 7.122 barra 19, 72 perdón, cuenta con el despacho favorable número 63 de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamento por el que se presta acuerdo. En consideración en general, aprobado artículo primero, aprobado artículo segundo, es de forma, es resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. El expediente 7.178, iniciativa del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del cargo de Defensor Oficial Penal del Tribunal Federal Penal de la Tercera Circunscripción, judicial con cargo en la Ciudad de Mercedes para la doctora Julieta Lacroce. Cuenta con el despacho favorable número 64 de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Los ponemos a consideración en general, aprobado artículo primero, aprobado artículo segundo, es de forma, es resolución, serán las comunicaciones correspondientes. Expediente 7.181, solicitud de acuerdo, iniciativa del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para la designación del cargo de Fiscal de Instrucción y Correccional de la Quinta Circunstición Judicial con asiento en la Ciudad de Gobernador Virazoro para el doctor Julio Aníbal Casarré. Este expediente cuenta con el despacho favorable número 65 de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Podemos a consideración en general, aprobado artículo primero, aprobado artículo segundo, es de forma, es resolución, serán las comunicaciones correspondientes. Expediente 7.187, solicitud de acuerdo, iniciativa del Poder Ejecutivo Provincial por el que se solicita acuerdo para la designación del cargo de Juez Laboral de la Segunda Circunstición Judicial con asiento en la Ciudad de Goya, Provincia de Corrientes, para el doctor Ariel Bretz en Juanes. Este expediente cuenta con el despacho favorable número 66 de la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamentos. Ponemos a consideración en general, aprobado artículo primero, aprobado artículo segundo, aprobado, es resolución, serán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra reservado, don Secretaría, el expediente 7.190, iniciativa de la Senadora María Carolina Martínez Llano, es un proyecto de resolución. Señora Senadora. Sí, señor Presidente, para solicitar, por favor, se lea la parte resolutiva del proyecto. Ponemos a consideración el tratamiento sobre tablas. Primero, el tratamiento sobre tablas, aprobado. Pasa, señor Secretario, sirva a hacer la lectura. La Honorable Cámara del Senado de la Provincia de Corrientes, resuelvo el artículo primero, solicitar a las autoridades del Ente y Regulador de Agua, informe de manera urgente a esta Cámara, el estado de situación de la provisión de agua potable de la localidad de San Carlos. Artículo segundo, informe el detalle de las obras realizadas por la Coveza, la etapa en la que se encuentra y plazo las mismas. Artículo tercero, tomar las medidas correspondientes para que se normalicen el menor tiempo posible la provisión de agua potable. Artículo cuarto, de forma. Sí, señora Senadora. Sí, señor Presidente. Solamente para informar que este proyecto es un pedido de informe al director del Ente de Agua y Saneamiento de la provincia, con el cual estoy en comunicación. Teníamos inicialmente pactada una reunión para el día de hoy que fue suspendida, ya que el director se encuentra en el interior de la provincia. Yo venía preparada con una carpeta justamente referida al tema del agua de San Carlos. En la localidad de San Carlos, el tema del agua potable, de la provisión de agua potable, es un tema de larga data, un tema que viene con problemas que se han ido agravando en los últimos tiempos. Sabemos que el gobierno de la provincia está realizando obras en la localidad. Sabemos que se está atendiendo toda una nueva red de provisión de agua que se encuentra en diferentes etapas. Pero también sabemos que el abastecimiento de agua en la localidad es insuficiente. Y eso es fundamentalmente lo que queremos encontrarle una solución lo más rápida posible. No es ánimo de quien les habla entrar en polémicas ni politizar el tema, sino que fundamentalmente, como ustedes sabrán, yo soy oriunda de la zona, vivo muy cerca de San Carlos, recibo llamados de la gente tanto de día como de noche, pidiendo una rápida y pronta solución. Y bueno, es por eso que tomé el tema, que me ocupé de ello, que hice este pedido de informes, que agradezco al oficialismo por su acompañamiento, agradezco por la buena disposición. El director del Ente va a estar en la localidad de San Carlos el día sábado, va a reunirse con la gente de la población, yo voy a estar también presente. Y bueno, invito a los senadores que quieran acompañarme. Estamos hablando del agua, que es un derecho humano básico, del agua potable, del agua que tiene que tomar la gente. Y bueno, creo que esta Cámara no puede estar ajena a las necesidades de la gente. Una de nuestras funciones es poder responder a las necesidades y es lo que estamos haciendo. Así que agradezco a todos los senadores el acompañamiento. Reiterarles la invitación para el día sábado y allí estaremos tratando de llegar a una pronta solución, tanto desde el oficialismo de la provincia como de la oposición representada por mí, y por todos aquellos senadores que me quieran acompañar. Gracias, señora senadora. Ponemos al señor senador Ricardo Colombi. Nosotros vamos a acompañar, pero el problema es mucho más profundo. En alguna oportunidad cuando fui gobernador mandé un proyecto a la legislatura para normalizar el funcionamiento de las comisiones de saneamiento, de agua potable, ya que muchas veces se hacía responsable al ente regulador que no tenía nada que ver. Y la función y la atribución era difusa y sigue siendo difusa. Y se achacaban por ahí las responsabilidades, se peleaban. Mire, el intendente tiene en ciudades como esta, tiene cuatro problemas. El comisario, el director hospital, la comisión de agua potable y el cura. Con los cuatro se pelearán siempre. Entonces, yo creo que tenemos que volver a retomar ese tema, en donde exista una ley que regule el funcionamiento, porque de todas las comisiones de saneamiento que existen en la provincia, son contados con los de una mano las que funcionan bien y las que indudablemente tienen su funcionamiento técnico administrativo en regla. Y después, todos los otros problemas, hay muchas que están intervenidas, que no hay la solución. Así que vamos a acompañar, pero también creo que tenemos que volver a retomar ese tema, para que se deslinden y se busquen las soluciones, se fijen las responsabilidades. Hay muchos lugares donde el agua no se cobra, no se paga, y indudablemente todos sabemos que el sostenimiento del servicio de agua potable no es gratis, porque se quema una bomba y quién tiene que hacer que se cargue la provincia, y a veces estamos a 500 kilómetros. Y se le echa la culpa al gobierno, o ahora, y estamos a 500 kilómetros, encima no, la injerencia es limitada. Así que en este tema específico, la obra se está naciendo, hay recursos de la provincia, cuentan, creo, un proyecto de cuatro etapas, esta es la segunda, pero también es cierto que también hay conflictos políticos, bueno, inclusive hay una fiesta muy popular el próximo domingo, en donde llegó un extremo tal de que se quería provocar algún acto de presencia en esa fiesta popular, en donde hay más de 15.000 personas, y me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nosotros vamos a acompañar este proyecto. Gracias, señor senador. Señora senadora Carolina Martínez Llano. Sí, señor presidente, voy a coincidir con el senador Colombi otra vez. El tema es mucho más profundo, yo no quise ahondarlo para no extendernos. Coincido que tenemos que solucionar el tema de las comisiones vecinales, justamente la de San Carlos, una comisión vecinal que se encuentra intervenida, es un tema que lleva muchos años, que se están haciendo las obras, estamos en la etapa dos, aún falta terminar de aprobar la etapa uno de las obras, pero bueno, fundamentalmente no quiero meterme en polémicas, no quiero politizar el tema, porque creo que tenemos que buscar la solución para los pueblos de San Carlos de la forma más rápida posible. Pero sí, es un tema que viene de mucho tiempo, y es un tema que se está politizando, dejarlo tranquilo al senador Colombi, por el tema de la fiesta de Santa Catalina, yo justamente estuve hablando con la gente el día de ayer, y voy a estar en San Carlos del Sábado, así que bueno, vamos a ver, buscar la solución más rápida posible. Gracias señora senadora. Ahora ponemos a consideración en general, aprobado, artículo primero aprobado, artículo segundo aprobado, artículo tercero aprobado, artículo cuarto es de forma, es resolución, serán las comunicaciones correspondientes. Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes 7.192, 7.199, 7.200 y 7.201. Señora senadora Graciela Rodríguez. Sí, para pedir el tratamiento sobre tabla de los mismos. Sí, por eso. Y la consideración de los mismos. A consideración del tratamiento sobre tablas, aprobado, a consideración del contenido de los mismos, aprobados son declaración, serán las comunicaciones correspondientes. Se encuentra reservada en Secretaría la nota 2.670, iniciativa de la senadora Nancy Araceli Sánchez Horaci, por la que se remite, renuncia al cargo de senadora provincial. A consideración, aprobado. La renuncia, entonces, es aceptada. Gracias, señor presidente. Señor presidente, simplemente agradecer el acompañamiento a la presentación de mi nota. Sé que para mí, en lo personal, es difícil, pero es un nuevo desafío partidario y solamente quería agradecer a usted por el acompañamiento de estos años, también a todo el personal de secretaría, prosecretaría al cuerpo de taquígrafos y en especial a mis pares. Para mí, en lo personal, como senadora fue algo nuevo dentro de mi función política. Traté de hacerlo con la mayor idoneidad y compromiso, no solamente para mi departamento, mi provincia, sino también para mi partido. Creo que siempre he tratado de las diferencias políticas, tratar de conciliar de la mejor manera para el bien de la provincia y espero poder lograrlo también en mi nueva función. Decirle que desde mi lugar voy a estar predispuesta para cada uno de mis pares, no importa la extracción política de la que provengan, para poder trabajar en forma mancomunada y conjunta, para lograr objetivos en la provincia y en la región. Así que muchísimas gracias a todos y, bueno, los voy a recordar siempre. Espero que cuando se vayan a Buenos Aires, a pesar de no coincidir muchas cosas, los espero a tomar un café, senador y senadoras. Bueno, hoy también nos dejan el senador Roberto Minio, la senadora Rita Vanderland, el senador Mario Bofill. Invitamos entonces a la senadora Rita Vanderland y a la senadora Nancy Sangiorazzi a la río del Pabellón Nacional y a la senadora Nora Nazari y al senador Mario Bofill a la río del Pabellón Provincial. Queda levantada la sesión. Mañana a las 10, sesión preparatoria. Bueno, ahora nos encontramos con el señor Mario Bofill, con quien está terminando hoy su mandato como senador. ¿Cómo está, señor? Bien, perfectamente. Con un problema particular, pero en definitiva bien. ¿Cómo podría evaluar su experiencia en este ciclo, en este año legislativo? En este año, bueno, hubo muchas cosas para hacer. Estamos en minoría, por supuesto tenemos problemas para ciertas cosas, pero ha sido un año que mis compañeras han trabajado muy bien, han hecho cosas interesantes, se podría hacer mejor las cosas, pero hasta ahí llega la responsabilidad. ¿Tendría algún tema o algún proyecto que podría destacar que se haya tratado este año? Sí, tuve un montón de proyectos, pero no fue posible. Entre ellos, por ejemplo, hacer un monolito o algo parecido a 11 kilómetros de acá, que es el testimonio de la fundación del conjunto de Comarola llamado kilómetro 11. Exactamente 11 kilómetros de corrientes donde los músicos pincharon una rueda, se bajaron a descansar e hicieron la música. Bueno, usted está testimoniado con una nota dirigida a la... a esta zona, justamente a la zona que estuve trabajando, donde tenía el proyecto de hacer un monumento, pero fue imposible por el tiempo y un montón de cosas más que ha ocurrido. Bien, ¿y cree que haría algún tema pendiente que debería haberlo tratado o debería tratarse más adelante? Sí, por supuesto. Hay un montón de cosas para hacer y mis compañeras y compañeros están haciendo lo posible para que esto ocurra. Bien, muchísimas gracias, que tengo una... Gracias. Y hemos logrado buenos beneficios, o sea, con posicionamiento en muchos casos diferente, como lo hemos demostrado, pero por sobre todo con mucho respeto en lo político. Siempre nos han permitido tener la oportunidad de discernir y también con mucho diálogo y trabajo en conjunto en aquellas normas que hacían bien para la provincia. ¿Qué opinión le merece la banca que está dejando teniendo en cuenta que hay una polémica muy fuerte en cuanto a su sucesor? Creo que esa polémica que se tornó a partir de... al otro día prácticamente de nuestro triunfo, si bien es algo que es considerado por todas las mujeres, yo considero que en esta particularidad, en este caso, debería aplicarse el cupo del 30%, ya que verdaderamente en caso de no asumir Patricia, estaríamos en desigualdad en cuanto a números dentro de la Cámara Legislativa. Vuelvo a considerar y vuelvo a repetir que en una primera instancia yo consideraba el corrimiento porque es lo que se venía utilizando y es la norma que se venía utilizando cuando consideré el porcentaje en esta particularidad que nos vamos prácticamente más mujeres van a quedar en desigualdad. O sea que yo considero que más allá del posicionamiento o la normativa que pueda utilizar la Comisión de Poderes también creo que es necesario que se hagan las presentaciones judiciales para que tanto cualquiera de los dos compañeros o quien sea el que va a asumir tenga la oportunidad de poder llevar hasta las últimas instancias para poder después seguir trabajando de la mejor manera posible para partidos. ¿Tiene Nancy Sandro una disyuntiva entre una postura política en este caso y una postura como mujer? En realidad me duele en lo personal no poder haber disfrutado todos juntos los compañeros este gran triunfo que se dio en la provincia pero también sé de la lucha que tenemos las mujeres yo comencé allá en el 2001 como concejal por la obligatoriedad del cupo o sea que yo de la lucha la sé desde el inicio de mi instancia política mi función política sé que siempre nos cuesta más sé que también en una provincia como la corriente si no luchamos de esta manera con mucho posicionamiento y mucha mediatez no se logran los objetivos pero sé también que los dos compañeros son súper capaces súper idóneos ojalá verdaderamente se dé la mejor manera posible para que Patricia pueda integrar el Senado y para que podamos tener una representante mujer a la altura de las circunstancias también el Senado también es necesario que hayan muchas voces femeninas ¿Y por parte del partido hubiera una posición muy marcada para que asuma tal o cual persona? No, no, no acordate que nosotros estamos con un delegado normalizador si bien él tuvo una postura es algo personal que cada uno puede tener pero no tenemos ningún tipo de direccionamiento así que cada uno es libre de la opinión yo estoy hablando no en forma partidaria sino en forma de senadora mujer diríamos defendiendo la lucha del género por sobre todo y bueno ojalá esto se dé de la mejor manera Muchísimas gracias felicitaciones Gracias, gracias gracias muy amable Estamos presente con el señor Henry Fick exdiputado exintendente ¿Cómo le va señor? Muy buenos días a ustedes buenos días a toda la audiencia muy bien bueno, muy contento por volver de nuevo acá a la Cámara de Senadores obviamente con nuevo desafío nueva mirada yo que vengo desde Mocoretá de un lugar productivo vamos a a trabajar no solo por por nuestra zona que hemos hecho mucho por la cuestión productiva hemos impulsado lo que es el parque industrial la fábrica de jugos esa idea vamos a tratar de transmitir en toda la provincia que también es una política de estado del gobernador pero nosotros vamos a llevar nuestra experiencia que fuimos haciendo y la idea es que que a lo largo y a lo ancho de toda la provincia y todos los sectores productivos podamos replicar lo que se ha hecho en Mocoretá y acá nos van a encontrar a nosotros con las puertas abiertas y obviamente pensando en todo lo que es la industrialización de corriente que tanto necesita es decir entre los temas destacables que usted ya está previendo para poder trabajar en este en este nuevo ciclo legislativo que va a tener lo está previendo a la producción como tema importante si por supuesto yo que vengo de un sector productivo ese es mi va a ser uno de mis mayores objetivos obviamente después hay cuestiones este importantes que uno tiene que atender pero vamos a trabajar en esto y vamos a seguir apostando a lo que es la industrialización los parques industriales los puertos así que ese va a ser uno de nuestro norte aquí en el senado bien y por último una expectativa un panorama que tenga para esta nueva composición de la cámara legislativa bueno nosotros tenemos muchísima responsabilidad teniendo en cuenta que que vamos a tener en la cámara de senadores los dos tercios así que yo creo que le vamos a facilitar el trabajo este al gobierno al gobernador en todas las ideas que pueda llevar adelante este y dándole las leyes necesarias para el camino de este gobierno así que nosotros tenemos muchísima responsabilidad vamos a trabajar codo a codo con los diputados codo a codo con el gobernador codo a codo con todos los ministros porque la idea es agilizar vuelvo a repetir todo lo que significa las leyes necesarias para el funcionamiento del gobierno provincial bien muchísimas gracias y muchas felicitaciones muchas gracias a ustedes hasta cualquier momento señores senadores señores senadores electos barrio nuevo martín millero fit henry gonzález diógenes ignacio rodríguez graciela bactores josé henrique catorce señores senadores presentes gracias señora secretaria invitamos al senador enrique bastorre al senador martín barrio nuevo al asamiento del pabellón nacional y a la senadora graciela y al senador diógeno monsáquez al asamiento del pabellón provincial gracias 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 por secretaria vamos a dar lectura a la resolución de la presidencia del honorable senado número 1877 de fecha 25 de noviembre de 2019 señora secretaria se va a hacer la lectura resolución número 1877 corriente 25 de noviembre de 2019 listo el expediente legislativo 7098 barra 19 caraclado junta electoral de la provincia de corriente repite acta número 68 de proclamación de senadores electos en los comicios provinciales celebrados el 2 de junio del corriente año y considerando que a focas dos cuentas de las pensionadas acuaciones corren copia auténtica del acta número 68 de fecha 6 de agosto de 2019 por la cual se proclaman los senadores electos en los comicios del pasado 2 de junio del corriente año el artículo 29 del reglamento del honorable senado establece que se realizarán sesiones preparatorias para el examen y calificación de los poderes de los senadores y su incorporación si correspondiera y para organizar la mesa directiva de la cámara en la forma establecida por el artículo 38 del mismo que el artículo 96 de la constitución provincial establece que el senado nombrará cada año un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo que el artículo 74 del reglamento establece que los señores senadores compales de la mesa directiva serán elegidos por el cuerpo en la misma oportunidad en que se erigen los vicepresidentes que los artículos 30 y 38 concordantes del reglamento vigente establecen en tiempo el modo y la forma en que se procederá para efectuar los análisis correspondientes y las designaciones de autoridades por ello el presidente del honorable senado resuelve artículo primero convocar la sesión preparatoria a la honorable cámara de senadores de la provincia de corrientes para aquí a viernes 29 de noviembre del corriente año a la hora 9 a efecto de proceder a examen y calificación de los poderes de los senadores electos y su incorporación si correspondiera b elección de un vicepresidente primero y un vicepresidente segundo de acuerdo a lo presupuesto por el artículo 96 de la constitución provincial el artículo 38 del reglamento del honorable senado c elección de tres locales de la mesa directiva de conformidad a lo presunto por el artículo 74 del reglamento del honorable senado artículo segundo por secretaría serán las citaciones correspondientes a los señores senadores que continúan en su mandato y a los señores senadores electos en los comicios celebrados el 2 de junio del 2019 de acuerdo a lo comunicado por la junta electoral permanente de la provincia según el acta número 68 de fecha 6 de agosto del 2019 artículo tercero cuarto de forma firmado doctor Gustavo Adolfo Pantero presidente honorable senado doctora María Lázquez y Carmona secretaria de cámara del honorable senado gracias señora secretaria orden del día asuntos a tratar expediente 7098 barra 19 junta electoral de la provincia de Corrientes en el ministro acta número 68 de proclamación del senador electo en los comicios policiales celebrados 2 de junio del 2019 señora senadora presidenta Alejandra Sigua solicitar señor presidente que se dé lectura por secretaría en la acta de la comisión de poderes y peticiones así será señora senadora el honorable senador de la provincia de Corrientes resuelve artículo primero apruebanse la validez del acto eleccional del nuevo abogado el 2 de junio del 2019 para la renovación parcial de la honorable cámara de senadora de la provincia de Corrientes artículo segundo apruebanse los diplomas de los señores senadores electos Martín Barrio Nuevo matrícula y titular número veinticinco cero cero nueve siete cinco tres Enric Jorge Fick matrícula individual número veintidós ciento tres tres ciento nueve Diógenes Ignacio González matrícula individual número diecisiete cuatro doce dos setenta y siete Graciela Raquel Rodríguez matrícula individual número dieciséis cuatro cincuenta seis siete nueve cuatro y José Enrique Bastorre matrícula individual número doce tres seis dos quinientos nueve artículo tercero de forma este expediente artículo tercero de forma que en resolución se harán las documentaciones por los dos de días corresponde ahora tomar juramento a los señores senadores electos señor senador electo Martín Miguel Barrio nuevo señor senador electo Martín señor 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 senador Martín Miguel Barrio nuevo juráis por Dios por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de senador para el que habéis sido electo si juro señor señor senador electo Henry Jorge Fink señor senador Henry Jorge Fink juráis por Dios por la patria y sobre tus santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de senador para el que habéis sido electo si juro díaz díaz Señor Senador Electo, Diógenes Ignacio González. Señor Senador Diógenes Ignacio González, ¿juráis por Dios, por la patria y sobre los santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Senador para el que habéis sido electo? Sí, juró. Señora Senadora Electa, Graciela Raquel Rodríguez. Señora Senadora Graciela Raquel Rodríguez, ¿juráis por la patria y vuestro honor desempeñar fielmente el cargo de Senadora para el que habéis sido electa? Sí, juró. Gracias. Gracias. Señor Senador Electo, José Enrique Vázquez Corrés. ¡Bravo! Señor Senador, José Enrique Vázquez Corrés, ¿juráis por Dios, por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de Senador para el que habéis sido electo? Sí, juró. ¡Bravo! 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 Señora Senadora Rejanda Sigua, ¿quién es la palabra? Presidente, para solicitar un breve acuerdo intermedio para la elección de autoridad de este grupo. A consideración, aprobado. Gracias. Queda levantado el cuerpo intermedio, señora Senadora Graciela Rodríguez. Presidente, para poner en consideración del cuerpo la mesa directiva de la siguiente manera. Vicepresidente primero, Senador David O'Santo, Vicepresidente segundo, Senadora Carolina Martínez Llano, vocales de la mesa directiva, Senador Daniela Terá, la Senadora Alejandra Segua y la Senadora Gisiela Saulante. A consideración, la moción de la Senadora Graciela Rodríguez, aprobado por unanimidad. ¿Por qué? Por responde, con barco elemento a las autoridades electas. Señor Vicepresidente primero. Senador David Lolando dos Santos Señor Senador David Lolando dos Santos Juráis por Dios, la patria y en los santos evangelios Desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente primero del Honorable Senado Para el que habéis sido designado Sí, juro ¡Aplausos! 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 Señora Senadora María Carolina Martín Leal Juráis por Dios, la patria y en los santos evangelios Desempeñar fielmente el cargo de Vicepresidente segundo El Honorable Senado para el que habéis sido designada ¡Sí, juro! ¡Aplausos! 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 No habiendo más temas para tratar Invitamos al Senador Enrique Bastorres Y al Senador Martín Marreñuevo a la Río del Pabellón Nacional Y a la Senadora Graciela Insaurante Y al Senador Diógenes González a la Río del Pabellón Provincial Enrique Bastorres de José Maldés González-Malés 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 Gonz Quiere levantada la sesión Así, estamos en vivo para Libertador TV Bueno, con la senadora Nueva electa, Graciela Revolver ¿Cómo le va a ser? Muy bien, muy bien ¿Qué expectativa tiene teniendo en cuenta Que ahora queda a dos tercios a favor del oficialismo De esta Cámara? Mire, nosotros en el Senado siempre hemos trabajado De manera unificada Con los otros bloques Así que no va a cambiar la metodología de trabajo Podrá facilitarnos El hecho de tener Dos tercios para algún tratamiento De algún tema en especial Pero la idea es trabajar en consenso Ya ha comentado en otras entrevistas Que su facilidad para el diálogo Teniendo en cuenta también su puesto Su cargo como encargada de la Unión Cívica Radical ¿Esto va a continuar así Teniendo un constante diálogo con la oposición? Sí, por supuesto Creo que el hecho de pertenecer A un cuerpo legislativo Significa justamente eso Dialogar La mejor forma de trabajar Es dialogando Y dialogando Acordando las cosas Porque eso significa Que trabajamos en conjunto Para todos los correntinos ¿Qué temas propondría O cree ver Usted que trabajaría Para este año legislativo? Bueno Tenemos que seguir trabajando Con todo lo que son Las leyes complementarias Del Código Procesal Penal Que fue aprobado hace muy poco Tenemos en tratamientos Otros códigos Que hacen A la administración de justicia Como el laboral El de familia Etcétera Y tenemos que seguir trabajando En ello Y por supuesto La ley madre Que es el presupuesto Que nosotros suponemos Que en los próximos días Va a ingresar Bien Muchísimas gracias Y felicitaciones No, gracias a ustedes Bueno Indudablemente Que el resultado electoral De las proyecciones provinciales Ha sido muy favorable Hoy en el Senado Nos permite incorporar Cuatro senadores Sobre cinco El diputado Los once Sobre quince Pero más allá De ese resultado Lo que se adquiere Es una mayor obligación Mayor responsabilidad Como siempre digo Los triunfos No dan derechos Y no dan obligaciones Y nuestros legisladores Que hoy asumen Y los que van a asumir El lunes En la Cámara de Diputados Van a seguir Por esa senda Trabajando En pos del crecimiento Y desarrollo de la provincia Ahora sí presente Con la senadora Carolina Martínez Llano Quien acaba también De ser electa Como vicepresidenta Segunda ¿Cómo se siente usted Con este nuevo cargo Dentro de la Cámara? Bueno, ¿qué tal? Buen día Buen día a toda la audiencia Bueno Muy contenta Muy conforme Es un cargo Con mucha responsabilidad Pero bueno Como todo Lo encaro Como un desafío Y bueno Fundamentalmente Seguir trabajando Como venimos Haciéndolo En el Senado Con mucho diálogo Con mucho respeto Y tratando De llegar a los consensos Para lograr Los objetivos deseados Esto es democracia Y fundamentalmente Lo que tenemos que aprender Es a dialogar Y escucharnos entre todos Bien Habernos pronunciado Unas palabras claves Que va a tener que afrontar Ahora dentro De esta nueva composición De la Cámara Teniendo en cuenta Que dos tercios Pertenecen al oficialismo Será dialogar Y buscar consenso ¿Ese será Su nueva búsqueda Su nuevo trabajo En este nuevo año En este nuevo ciclo legislativo? Sí, por supuesto Que será dialogar Y buscar consensos Nosotros hemos perdido Los dos tercios Tendremos que trabajar Durante dos años así Es un nuevo desafío No dudo que estaremos A la altura De los acontecimientos Que tenemos objetivos Que lograr Deberemos trabajar Un poco más Dialogar Pero bueno Te repito Esta es una Cámara Que se caracteriza Por el diálogo Y la búsqueda De consenso Entre sus pares Así que Creo que trabajaremos Muy bien Y lo seguiremos haciendo Bien Muchísimas gracias Senadora Y felicitaciones Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video